Cuando yo llego todos dicen que cante Cuando yo llego todos piden que cante Porque soy del barrio, porque soy elegante Porque soy sabroso con todas las nenas Y con mi cara dura ahora voy a ponerla buena Mujeres y hombres, empiecen el meneo Y caminen pa' la pista como dice Bamboleo No tiene espinas Este es mi relajo, ustedes lo pidieron Y aquí va organizado, rodilla con rodilla Pecho con pecho Ay, muslo con muslo Y estamos hechos Que respale Aplíete Ahora baile No pares Lo traje suavecito para que no hablen De mi Porque lo que quiero es Que me traigan esa nena pa' enseñarle como es Así De la cintura a los pies Así Ven mami, apréndelo como es Así De la cintura a la nariz Así Pa' que chup, 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 es pirulín Chupa, 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 pirulín Y ese que tiene menta y también tiene anís Chupa, 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 pirulín No lo saque de la boca pues te embarra la nariz Chupa, 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 pirulín Y ese que te arrebata y te encanta a ti Chupa, 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 pirulín Ven mamacita a la prueba, let's go Aquí está Chimo Se movió Se gustó Lo hizo bien despacio y por eso me enloqueció Claro Si esa niña está re que te buena Y ahora la describo pa' que vea que no es buena Qué pelo, qué cara, qué ojos, qué piernas, qué boca, qué chica más chula Que cuando me ve sin apretar me sube y me baja la temperatura Besa, no muerta, yo sé que está jugosa Ahora saborea los engatos de mi boca Chica Cien de mis canciones Por eso cuando te veo se me caen los pantalones Por eso es que todos los hombres están alborotados Porque tú eres huracán, porque tú eres tornado Todos se olvidaron de bailar con sus mujeres Y echaron pa' la pista pa' ver cómo tú te mueves Así De la cintura a los pies Así Arriba mami, apréndelo cómo es Así De la cintura a la nariz Así Pa' que goce con mi pirulí Chupa, chupa, chupa pirulí Y ese que tiene menta y también tiene anís Chupa, chupa, chupa pirulí No lo saques de la boca pues te embarra la nariz Chupa, chupa, chupa pirulí Y ese que te arrebata y te encanta a ti Chupa, chupa, chupa pirulí Ven mamacita a la prueba de aquí Así De la cintura a los pies Así Arriba mami, pruébalo otra vez Así De la cintura a la nariz Así Pa' que sepas lo que traigo aquí Yo tengo un pirulí de diferentes sabores Que cuando tú lo chupas se te quitan los dolores Menta, vainilla, pez y chocolate Chupa, que chupa y bate que bate Menta, vainilla, pez y chocolate Chupa, que chupa y bate que bate Chupa, chupa, chupa pirulí Y ese que tiene menta y también tiene anís Chupa, chupa, chupa pirulí No lo saques de la boca pues te embarra la nariz Chupa, chupa, chupa pirulí Y ese que te arrebata y te encanta a ti Chupa, chupa, chupa pirulí Ven mamacita a la prueba de aquí Así Gracias